¿Qué es el bienestar integral a partir de la sexualidad? Es la piel con grandes terminaciones nerviosas, también el cerebro, el causante de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, pero sobre todo vamos a hablar porque es importante desterrar falsos mitos, quitarnos de tabúes, de culpabilidades y esto lo vamos a lograr gracias a la información que hoy nos van a aportar y sobre todo a pasárnoslo muy bien y a naturalizar estos conceptos. Segregamos hormonas positivas a través de la sexualidad como la hormona del amor, la oxitocina, nos ayuda también a reducir el cortisol que es la llamada hormona del estrés y además eleva los estrógenos, con lo cual vamos a tener muchísimo mejor la piel y nos va a ayudar también para temas cardíacos y muchos más años que os parece. Así que esto es mejor que ir al médico porque encima lo vamos a pasar estupendamente bien. Hoy tenemos con nosotras a María Carrión, formadora y terapeuta de alquimia, pioneros en alta cosmética natural, a Valerí Tasso, bueno, a la doctora Marta Ayuste, Colón, cirugía plástica reparadora y estética de Instituto Ruiz Castilla, y a Valerí Tasso, escritora, sexóloga y embajadora de la marca de LELO, una marca sueca de bienestar sexual y juguetería erótica. Bienvenidas a las tres, un fuerte aplauso por favor. Gracias. Para comenzar me gustaría que me explicarais brevemente vuestra trayectoria profesional. Bueno, si quieres empiezo yo y hablando del tema de la sexología, del sexo, yo quería añadir que también si estimulamos el sistema límbico y a través del sistema emocional también conseguimos segregar endorfinas, segregar esa sensación de bienestar y esa sensación de energía y también estimular nuestro líbido a través de nuestros aromas y de nuestros aceites esenciales y de todos los aromas que pueden estar en la naturaleza nos podemos embriagar y tener esa sensación de bienestar. Y bueno, mi trayectoria es esa, estar en el mundo de la aromaterapia junto con la cosmética natural y mi especialidad es estar enseñando y mi campo fue el de la cosmética pero luego me encaminé más a la cosmética natural porque vi que era un mundo no invasivo, era un mundo muy bonito y si lo acompañábamos con los aceites esenciales y con la aromaterapia teníamos una cosmética natural holística que englobaba en todo, no solo la belleza superficial sino también una belleza mucho más interior, también más saludable y al mismo tiempo más emocional, más estable. ¿Doctora? No se oye, no se oye. ¿No? ¿No se oye? Elevamos la voz. ¿Sí? Doctora Martín Este. Yo soy cirujana plástica, no sé si se escucha bien ahora. Hice... ¿Te va el micro? Sí. Sí. Proyectemos la voz. Sí, hablaremos. Hice tanto la carrera como la especialidad como los primeros años de especialista en el Hospital SIN de Barcelona y ahora estoy ya solo en el Hospital Quirón y en el Hospital de Sheus. Pese a que al final el cirujano plástico opera un poco todo, pues me he hecho algo más especialista en lo que es la cirugía íntima que engloba un poco todo, todo lo que es la vulva, la vagina, tanto a nivel estético como sobre todo a nivel funcional que yo creo que es la principal demanda y que por eso estamos aquí. Valeria. Uf, no sé por dónde empezar. Mi trayectoria es un tanto curiosa. Yo iba para ser diplomática, iba para cónsul, hice un doctorado en Estrasburgo en Relaciones Internacionales. Estuve trabajando para el Consejo de Europa, estuve trabajando para el Parlamento Europeo y me aburrí profundamente. Sabía que iba a ganar muchísimo dinero, pero me aburrí profundamente. Yo dije, si tengo que ser alta funcionaria y diplomática, pues no, es que tengo que cambiar de vía. Las vías del sexo son inescrutables. Entonces, como estaba un poco cansada también en mi papel de mujer de tener que esconder una serie de cosas sobre la sexualidad femenina, empecé a escribir un libro que se llama Diario de una ninfómana, que ahora lleva 20 años en el mercado. El título, no os preocupéis, es irónico, justamente era para provocar un poco a la gente, porque claro, en el 2003 en España fue un escándalo, porque nadie hablaba de la sexualidad femenina. Y además lo hice sin tapujos. A raíz de esto me di cuenta de que la sexualidad era fascinante. Entonces, quise hacer un máster en sexología. Y me gradué en Madrid, en Alcalá de Henares, en la Universidad de Alcalá de Henares. Y ahora soy sexóloga, sigo escribiendo para medios de comunicación y sigo escribiendo para unos libros. Y tengo mi consulta un poquito más abajo. Como sexóloga hago terapia sexual y terapia de pareja. La terapia de pareja es, digamos, mi gran tema, es el que más me fascina. Y además tengo la gran suerte de poder representar a lo que es para mí la mejor marca de juguetes eróticos de lujo, que es la marca sueca Lelo. Así que, como veis, bueno, la verdad es que soy multifacética, por decirlo de alguna manera. Valeria, que te tengo aquí al lado, ¿está todo descubierto sobre la sexualidad femenina? No, por eso estamos aquí. Por eso hacemos estos eventos. No puede estar todo descubierto sobre la sexualidad femenina a partir del momento cuando llevamos poco menos de 20 años con una imagen en 3D del clítoris, por ejemplo. El clítoris que siempre ha existido, obviamente. Incluso en el siglo XVI, dos anatomistas italianos empezaron a pelearse porque decían haber sido los descubridores del clítoris. Entonces, nos han mutilado, entre comillas, simbólicamente. El clítoris apareció, desapareció, volvió a aparecer. En 1998 aparece la primera resonancia magnética del clítoris. Y a principios de los 2000, estamos solo en el 2023, aparece una imagen en 3D del clítoris. Con lo cual, no deja de llamar la atención a algo que siempre ha estado allí. Luego, no podemos haber descubierto todo cuando todavía oigo en mi consulta, vamos a ver, Valery, yo no tengo orgasmo cuando me penetra mi pareja. Tampoco podemos decir que hemos descubierto todo cuando todavía se oyen tópicos como hay mujeres multiorgásmicas y otras que no, etcétera, etcétera, etcétera. O cuando pregunto a una persona que viene porque me dice que no encuentro el clítoris, digo, bueno, para ti, ¿dónde estaría? Y cuando me responden, entrando a la izquierda, no siento mucho, pero es que en el 2023 todavía, digo, aquí hay un gran problema. Así que no. Desde luego que no. Desde luego que no, y además estos eventos son maravillosos para poder justamente hablar de nuestra sexualidad. María, ¿qué nos falta por descubrir? Pues muchísimo, yo creo que no, para nada. Es más, iba a poner un ejemplo que para mí fue impactante cuando sacamos el aceite íntimo de alquimia, que es un aceite para potenciar la energía del clítoris, aparte de para potenciar el orgasmo, pero también para potenciar la energía del clítoris para que te des cuenta que tienes un clítoris ahí que está funcionando y que es un órgano que además la única función que tienes es la de dar placer y bienestar. Y entonces en una charla con unos religiosos, bueno, con unos hombres que eran muy religiosos, yo les dije, si Dios nos ha dado el clítoris para gozar únicamente, que no está hecho para procrear, quiénes son los hombres, para quitárnoslo, y que los hombres eran religiosos y no supieron qué contestar. Y luego en ese mismo tour, que estuvimos por, también fuimos por Asia, en una charla, en una ponencia, con mujeres asiáticas, cuando hablábamos del aceite íntimo que había que ponerse en el clítoris, para mí lo más chocante es que la mayoría de mujeres que estaban allí no sabían dónde estaba el clítoris. Y estoy hablando de hace tres años, o sea, aquí, por eso no está nada descubierto. Y como no se habla de ello y si se habla de una manera muy fugaz, entonces las mujeres no acabamos de conocernos, porque estamos muy pendientes en el amor y en todo, de dar, de querer, de que nos quieran, pero no de querernos nosotras, entonces no nos conocemos, no nos conocemos nada. Doctora. Sí, un poco yo creo que en esta línea, obviamente más lo que yo me encuentro en la consulta es el pudor que me transmite la paciente cuando se sienta en la silla para hablarme de lo que ha venido, es la vergüenza que siente incluso a la hora de explicarme las cosas y el no saber lo que tiene entre las piernas, el no saber el nombre propio, muchas veces es por lo que tengo ahí abajo, porque esto está, no, no, o sea, aquí tienes una vulva, una vagina, unos labios mayores, unos menores, el clítoris está aquí, es más el desconocer lo que tenemos y el pudor que se transmite al hablar de la vulva, de la vagina y de las relaciones sexuales que tengas tú con tu pareja y tú misma, que también es muy importante, yo creo que también esto tenemos que comentarlo. Un poco de la vía, o sea, la sexualidad, la compartida está genial, pero lo principal es que tu sexualidad esté satisfecha al 100%. ¿Y cómo influye la sexualidad en el bienestar en este caso de las mujeres, María? Pues influye muchísimo, porque como estamos, yo como estoy en cosmética holística y mi mundo es solo holístico, no entiendo la sexualidad de una manera sola, sino que es un todo, si no tienes un bienestar emocional, si no te acompaño a un bienestar físico, si no estás a gusto contigo misma, no tienes bienestar tampoco sexual, o sea, es que es un todo, es el enfoque positivo que tú tengas sobre la sexualidad es muy importante, pero también que tengas sobre ti misma, sobre el físico y que te sientas a gusto también contigo misma, es muy importante para que tu enfoque sobre la sexualidad te genere ese bienestar, se genere ese bienestar en el que tú estás a gusto, es ese enfoque que tú le das al todo, pero como es sexualidad, físico, bienestar, salud y está todo separado y no acabamos de entender que es un todo y que somos completas y completos, pues no acabamos nunca de estar en ese bienestar, porque siempre que hay una pequeña carencia, estamos como separados del resto de nuestro cuerpo y de nuestra alma y de nuestras emociones, por eso para mí es muy importante. Valery. Bueno, es que la sexualidad influye, pero muchísimo, sobre nosotras, por mucho que se esté todavía escuchando topicazos del tipo, no, las mujeres no necesitan tanto sexo, el deseo masculino es más importante que el deseo femenino, que es absolutamente mentira, es como decir, los hombres tienen más ganas de beber y las mujeres no, bueno, es que cada uno es un mundo, pero sobre todo el autoconocimiento, es decir, una cosa es la sexualidad, el somos sexo, luego el sexo sería lo que es una persona, la sexualidad sería lo que es la personalidad, pero sobre todo hay el propio autoconocimiento. Yo como sexóloga, de la misma manera que la doctora seguramente puede prescribir una serie de fármacos para hacer frente a un dolor específico, yo como sexóloga prescribo juguetes, porque hablamos mucho de juguetes eróticos y los vemos como, ah, mira, jiji, jaja, porque hace reír, pero yo los veo como objetos terapéuticos, sobre todo terapéuticos, por mucho que la palabra terapéutico suene mal. Os he traído algunos, ¿queréis verlos? Sí, ¿no? Y yo prescribo, por ejemplo, cuando me viene una mujer que me dice, no me conozco, no te preocupes, te vas a conocer, ya verás cómo te vas a conocer. Ya verás cómo te vas a conocer. Primero, siempre, antes de usar un juguetito, invito a las personas a conocer su vulva, porque además hay una mezcla, y os pido disculpas por la palabra, mucha gente confunde, con perdón, el coño, con la vagina, la vulva, es decir, se hace un mix de todo y sin embargo seguimos utilizando las mismas palabras. No nos corregimos, pero bueno, en fin, para eso estamos los y las especialistas. Primero, mirarnos. ¿Quién se ha mirado así por la mañana? ¿Quién se mira por la mañana? Bien. ¿Dos? Bien. Señora, genial, pero he contado cuatro personas. Es muy bueno. Allí al fondo sí. Bueno, primero ver cómo, y yo también, ver cómo estamos hechas. Seguro que la doctora me dará la razón, ¿verdad? Y luego yo prescribo, como hacen muchas ginecólogas, por cierto, dos orgasmos a la semana. Por prescripción. Por prescripción. A ver, una cosa es llegar al orgasmo, que es fantástico. Otra cosa es no llegar al orgasmo, no pasa nada. Porque igualmente se trabaja toda esta zona, nuestro suelo pélvico, es decir, se irriga. Con lo cual, el orgasmo, obviamente, no hay que obsesionarse, pero bienvenido está. No le amarga a nadie un dulce. Pero también el simple hecho de estimularse a través de un juguete, un objeto de placer que para mí es, sobre todo, terapéutico. Eso es una maravilla, se llama Scylla, Scylla Cruz, es lo último que ha sacado Lelo, porque es un estimulador de clítoris. En el caso de una persona que no sabe dónde está su clítoris, va a tener que mirar las instrucciones. Y luego se lo va a poner y va a ir directo al blanco. Pero la gran diferencia entre este juguete y otros es que no succiona, ni chupa, ni irrita. Emite ondas sónicas, que son las ondas que se usan en la medicina de la imagen cuando se hace una ecografía en una mujer embarazada. Entonces se reverberan estas ondas. Aquí tenemos Sonados Cruz, que fue un best-seller, la misma tecnología, ¿vale? La sensación es como estar en una discoteca al lado de los bafles y cuando salimos, boom, 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 es la misma sensación. Y nos permite, obviamente, pues, podemos todas, absolutamente todas, encadenar un orgasmo tras otro. Porque nuestro clítoris no se irrita. Y aquí tengo para las más maduras sexualmente, no tiene nada que ver con la edad, ¿eh? Un aparato maravilloso que es el Venaki, que estimula no solamente el punto G, sino también el clítoris. Es Soraya Wave. Es una maravilla. Los puedo pasar, ¿no? Sí. Hay que pasarlos, ¿eh? En el fondo, hay que pasarlos. Os daba igual el discurso, queríais tocar el objeto. En fin, que prescribo. Marta, ¿cómo influye el bienestar? ¿Cómo influye la sexualidad en el bienestar general? Tendrás que elevar la voz. Sí. Es que claro, con los botes me quedo allá. Perdona, perdona. Pero los conocías, Marta. No, no los conocía. ¿No? No, pero debería. Ahora ya. Influye en que es un pilar fundamental en lo que es la salud global de la persona, la salud sexual y, por lo tanto, el bienestar que tengamos femenino sexual, como lo queramos llamar, es un pilar básico. No podemos, un poco con la línea de lo que ha dicho ella también, no podemos concebir el bienestar y la salud global si esta columna, si este pilar nos falla. Claro. Entonces hay que trabajarlo también un poco, o sea, no es algo que te venga impuesto ni que, y menos nosotras, o sea, es algo que hay que trabajarlo, que tienes que muchas veces, no obligarte ni mucho menos, pero sentarte, trabajarlo, estudiarlo y dedicarle su tiempo, sobre todo. Muchas veces, incluso, es falta de tiempo. Bueno, estaba pensando que con los juguetes, yo me imagino que también prescribirás a lo mejor ejercicios de kegge, ¿no? Yo prescribo orgasmos y prescribo juguetes. Estamos en la misma onda. En casi, te diría, casi todas las cirugías, excepto a veces labioplastias, que es hacer más pequeñitos los labios menores, en los que gran parte de estas cirugías no implican un problema a nivel de relación sexual íntima, digo, o con la pareja, pero todo lo que son cirugías de pared vaginal, cirugías de sequedad vaginal, de infecciones de orina de repetición, de disminución del placer sexual, en todas estas cirugías, luego siempre va los orgasmos. A mí lo que me interesa es que durante el orgasmo, y me parece genial lo que has dicho, que no solo es llegar al orgasmo, es todo lo que envuelve, pero incluso desde el momento en que tú piensas que te apetece un poco tocarte y te apetece pasarte, todo esto ya te está activando. Ya está haciendo que un flujo de sangre enorme está llegando a tu aparato reproductor, vulva y vagina, y que por lo tanto mi cirugía va a ir mejor. ¿Por qué? Porque le va a llegar más sangre, porque si yo te he puesto grasa, esa grasa va a vivir infinitamente más, porque si hay cicatrices o hay lo que sea, van a curar infinitamente mejor. Y porque vamos a hacer que, obviamente cuando llegan a la consulta, casi siempre, no es una cosa que lleven un año pensándolo, o seis meses, sino que es una cosa de largo tiempo de evolución. Y que por lo tanto todo ese aparato, toda esa vulva y toda esa vagina llevan muchos años trabajando mal. Y trabajando mal, y excitándolo mal, y hace que la atrofia que tengamos sea infinitamente mayor. Claro. Entonces es revertir el círculo completamente. Y en la consulta, ¿te encuentras que nos cuesta hablar abiertamente y sinceramente con nuestras parejas sobre sexualidad? Sí. ¿Qué casos te encuentras? Casi el 99%. A lo mejor tengo uno o dos pacientes que vienen, a mí cuando vienen con su marido, no sé si me gusta o no me gusta. Voy mirando al marido a ver qué pasa. Te diría pacientes contadas que su marido realmente sabe que su papel en toda esa transición, o no sé cómo llamarlo, en todo ese proceso será un mero invitado. O sea, él está ahí de invitado y si quiere ayuda, pero punto. Entonces, casi siempre vienen solas y casi siempre es un poco el mismo discurso. El sí, llevo tiempo, o que me duele, pero no lo digo. ¿Qué tal tus orgasmos? Bueno, cada vez están yendo. O tengo pocos, o la intensidad no es buena, o me cuesta muchísimo llegar. También muchas veces porque ni siquiera saben cómo llegar a ese orgasmo. Porque luego les digo, ¿pero tú te tocas y tienes orgasmos? Ah, no, ostras. O a veces digo, ¿y tú tocándote tienes el orgasmo? Sí, pues entonces, oye, no tienes un problema. O sea, lo que hay que mirar es otra parte, pero por ahí no tienes ningún problema. O sea que sí, yo creo que el discurso no es fluido. Cuando llevamos, sí que es verdad que cuando llevamos dos o tres minutillos, luego ya ahí nos soltamos las dos. Pero el sentarse y empezar, y a lo mejor simplemente expresar el problema que tienen, no es tan fácil. Como quien dice, oye, vengo porque me quiero poner pecho. No tiene nada que ver. Y la manera en que se sientan a la consulta, o sea, yo entro por la puerta y ya sé que vienen por íntima. No es como, es muy diferente. Por la actitud, ¿no? Por la actitud, por la timidez o de hablar de algo que... Te cierro la puerta, no sé, son cositas que dices, uy, es de íntima seguro. María. Pues sí, porque yo, para mí es muy divertido cuando hacemos encuentros en una especie de masía que tenemos. Y hablamos del aceite íntimo que está enfocado al clítoris, que dicen siempre una casa de cosmética natural. ¿Por qué ha hecho un aceite íntimo que está enfocado al clítoris? Porque para nosotros también es muy importante, ¿no? El bienestar sexual de la mujer. Y cuando vienen hombres, es totalmente diferente. Pero es que los incómodos son ellos. O sea, se cohiben muchísimo, se sienten incómodos, se cierran, no quieren hablar del tema y no les gusta hablar del tema. O sea, estos temas cuando se habla de una manera como muy jovial y desde la tranquilidad y tal, a ellos no les gusta, no saben cómo afrontarse a ellos. O sea, ya es como, ya empiezan otra vez. Ya están estas locas. Además, lo he oído alguna vez, ya están estas locas. Y yo salida al pasillo y decirme, claro, yo estoy de profesora y lógicamente estoy enseñando y mi papel es otro. Pero, pero ya, llegar allá, ya estás otra vez con las locas estas. Es decir, madre mía. Simplemente porque ese tema a ellos les parece todavía tabú y no lo quieren hablar. Y mucho menos con ellas. Y con sus parejas menos. Y más que tabú, hay una cosa que estoy notando mucho en mi consulta es, contrariamente a la doctora, a mí me interesa tener al partner. Claro. Pero, porque son trabajos complementarios. Sí. Muchas veces, en el 99% de los casos, no se habla en la pareja de la sexualidad de la pareja. Pero sobre todo porque me dicen, no, es que yo ya sé lo que le gusta a mi mujer. O la mujer me dice, no, yo ya sé lo que le gusta a mi marido. Y a lo mejor llevan 20 años juntos, olvidándose. Ha evolucionado también, la persona ha evolucionado. Siempre. Los gustos cambian. De la misma manera que a lo mejor no nos gustaba un plato teniendo pues 20 años, a los 40, pues de repente lo redescubrimos. Y en la sexualidad lo que suele pasar, que es terrible, porque es un factor de ruptura de muchas parejas, es que dan por hecho que saben los gustos de la otra persona, ¿no? O interpretan lo que les va a gustar, en lugar de preguntar. Por eso cuando también sacaba los juguetitos, eso también es comunicación no verbal para una pareja. Es decir, si no nos atrevemos, primero, si no nos atrevemos a decir a nuestra pareja lo que nos gusta, ¿qué hacemos con esta persona? Es decir, entonces, ¿con quién voy a hablar? Uno. Dos. Si no encontramos las palabras adecuadas, podemos usar el lenguaje no verbal a través de un juguetito. Bueno, y entonces poco a poco va fluyendo la comunicación. Y luego hay unos tips, obviamente, para que la pareja empiece a encontrar cierta comunicación armoniosa sexual, ¿no? Pero si hay una cosa que hay que quedar, que nos quede aquí en la cabeza, es nunca deis por hecho lo que le gusta a vuestra pareja. Porque cambiamos muchísimo. Muchísimo. De repente nos vestimos durante años de negro y de repente, pum, queremos una notita de color. En la sexualidad pasa lo mismo. ¿Y cuáles son las dificultades que encuentras en el ámbito, en tu consulta? Por ejemplo, ¿cuáles son las mayores dificultades que encuentras en la pareja o en la persona individual que vaya a visitarte? Problema de comunicación sobre los gustos de cada uno. Luego hay un problema tremendo, que es encontrar, intentar, yendo al sexólogo, que el sexólogo ponga los deseos femeninos, masculinos, en parejas hetero o en parejas homosexuales, a la par. Como si tuviéramos que tener el mismo deseo, a la par. Los deseos jamás se alinean. Jamás de los jamases. Entonces, muchas parejas me vienen, y además a veces es un poco escandaloso, diciendo, a ver si haces algo a mi mujer. A ver si empieza a tener más deseo. Digo, a lo mejor quizás el problema lo tienes tú. ¿De qué estamos hablando? El deseo hiperactivo, hipoactivo, ¿a qué se refiere? El deseo bajo, alto, ¿para con qué? Sí, pero es una de las grandes dificultades que me encuentro. Y luego, obviamente, problemas con mujeres que nunca han sentido un orgasmo. Eso sería por orden de, por ranking, lo que suelo encontrarme. Esta pregunta no está dentro de lo que teníamos preparado, pero ¿existe la anorgasmia? O sea, ¿existe que no haya orgasmos? No, lo que pasa es que sí que hemos, es decir, la anorgasmia es el término que se usa en sexología, pero ninguna mujer es anorgasmica. Otra cosa es que no haya llegado todavía al orgasmo. Ninguna mujer, salvo en casos absolutamente excepcionales de un accidente grave, con fracturas de la pelvis, con, obviamente, puede haber dificultad. Pero si no, el problema que tenemos muchas veces es que no nos, tenemos un miedo atroz a perder el control. De hecho, las mujeres que me dicen, Valery, nunca he sentido un orgasmo, curiosamente, son mujeres con muchísima responsabilidad a nivel laboral. Son mujeres que están muy estresadas, que no tienen tiempo y el orgasmo es la gran meta, con lo cual generamos ya de antemano un estrés, un miedo anticipativo. Pero por otra parte es la caída al abismo y piensan que no se lo pueden permitir. Y lo que no acaban de entender muchas mujeres es que el orgasmo no depende de la pareja, depende de una misma. El orgasmo, si lo quiero tener, vale, si la pareja es un o una gran amante, mejor, pero aún si no lo es, si quiero tener un orgasmo, es que me tengo que dar el permiso de obtener, tener un orgasmo. Muy bien. Doctora, ¿qué problemas encuentras en consulta? Dependerá un poco, para resumirlo, de la edad de la paciente. En pacientes que son más jóvenes alrededor de la pubertad, que les viene la regla y antes de tener hijos. El problema fundamental es la hipertrofia de los labios menores, que son esos labios menores que cuando uno está de pie, la norma, sin que sea una norma, ni mucho menos, porque yo siempre digo, si no te molesta y no te lo toques nunca, pero es que estén escondidos en los labios mayores, ¿de acuerdo? Si no es así, el problema fundamental es que molesta para vestirse, molesta para ropa estrecha, molesta, a lo mejor estás en bikini, en bañador y te sale por un lado, o simplemente tienes que estar pendiente de que no te salga sin molestar, les molesta mucho para ir en bicicleta, para hacer una clase de spinning, o sea, les influencia en su día a día, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí que hacemos una labioplastia. En pacientes posparto, casi siempre partos vaginales, que les han hecho una episiotomía, una cicatriz, pues en este tipo de pacientes casi siempre es la pérdida de la actitud, es decir, que no tan menos con la penetración o que incluso pueden sentir dolor en la zona de la cicatriz. Ahí, pues existen técnicas, ya sean menos invasivas con radiofrecuencias, ya sean fraccionadas o simples, o poner grasa en las paredes de la vagina, y sobre todo cuando hay episiotomías hay que poner grasa seguro porque lo que hacemos es separar esa cicatriz de donde está enganchada, de si hay algún nervio atrapado y mejoran muchísimo. Dar el grosor, que también hemos perdido en toda la zona de la pared, y dar la gran cantidad de célula madre que tiene la grasa, que es su gran aliado, ¿de acuerdo? Esto es otro grupo de pacientes. Y luego nos pasamos a las pacientes alrededor de la perimenopausia o pacientes que han sufrido un cáncer casi siempre hormonodependiente, es decir, ya sean cáncer de mama, cáncer de útero, ovario, etcétera, etcétera, que han tenido incluso radioterapia o un bloqueo hormonal, es decir, les han provocado, entre cometas, una menopausia muy precoz, y que por lo tanto todo lo que es la atrofia vulvovaginal está mucho más acentuada. Entonces, los pacientes desde los 40 a los 65, 66, 67, lo que queramos, ¿de acuerdo? Estos pacientes, sobre todo lo que explican, que es dolor con relaciones sexuales, un dolor que casi siempre es en el mismo sitio, que si tenemos la entradeta de la vagina, pues siempre es aquí, ¿vale? Sería como a las 6, siempre, ¿vale? Incluso siempre les digo, ¿te duele? Bueno, me molesta, ok, si tuvieras dos seguidas, ¿podrías? No, jamás, eso no es normal. Si queremos, y nos apetece, debemos tener relaciones sexuales una, dos o tres seguidas, eso no tiene que ser un limitante. Pacientes con este dolor, pacientes con infecciones de orina de repetición, pues que cada mes se toman los sobrecitos, eso no es normal, eso es porque se nos ha atrofiado todo el sistema vulvovaginal, porque el, o sea, el, por donde nos sale el pipí está muy cerquito a lo que es el interior de la vagina y también porque el espacio que tenemos entre el ano y el introito, la entrada de la vagina, durante la perimenopausa y la menopausa se hace cada vez más estrechito. Significa que los bichitos que tenemos en el culete es mucho más fácil que entren en la uretra donde no tienen que estar, ¿vale? Entonces, ¿eso tiene tratamiento? Sí. ¿Podemos mejorar? Por supuesto, consultamos, ¿vale? Y la otra gran consulta es la sequedad vaginal, ¿de acuerdo? Que eso también es un clásico que molesta tanto para el día a día como también para tener relaciones sexuales. Entonces, en todos estos casos lo que hacemos es poner grasa. En estos ponemos grasa en labios mayores porque también hace, a medida que nos acercamos a una edad donde los estrógenos escasean, lo que pasa es que los labios menores se atrofian y los labios mayores también. Significa que braguitas, tanga, cualquier cosa que queramos ponernos, enseguida nos entra dentro del canal vaginal. Y en esa zonita, donde también es casi siempre donde nos molesta que tenemos relaciones, nos va molestando cada día, cada día, cada día. O sea, olvidamos de poner vaqueros porque es lo peor que podemos hacer cuando tenemos estos casos, vamos con ropa ancha, no puede ser. O sea, el tener conciencia de que tenemos una vulva, eso no debe ser. Entonces, es un poco el objetivo. Disculpa, una pregunta. Estamos hablando todo el tiempo de vulva y vagina. ¿Cuál es la diferencia? La vagina, por decirlo de una manera, es lo que está dentro, lo que no vemos. Y la vulva es todo lo que vemos. ¿De acuerdo? En la vagina que tenemos, la vagina es un canal que hay que entenderlo porque muchas veces tampoco es un canal que no existe, es un canal coaptado que existe cuando le metemos algo dentro, se abre. ¿De acuerdo? Esta abertura va a ser más o menos laxa en función de lo que nos envuelva el canal, que es musculatura. Por eso es tan importante tener la musculatura en su sitio, bien puesta, tónica y hacerla funcional de la manera correcta. Y una de las formas más buenas de hacer funcionar esa musculatura es teniendo relaciones sexuales bien hechas, con placer y con orgasmo. Es decir, las contracciones que tenemos cuando tenemos un orgasmo son infinitamente más efectivas que 800 quejas que podamos tener. Entre otras cosas, por eso también, dos orgasmos a la semana me viene fenomenal, porque son dos sesiones de Kegel bien hechas. Entonces, va un poco por ahí. La vulva, en la vulva englobamos labios mayores, que es lo que tenemos más fuera, los menores, que es lo que cuando abrimos las piernas nos sale, que siempre, muchas veces, que son muy feos, ¿no? Es que son labios menores. ¿Son más oscuritos? Sí, pero son más oscuritos. Pueden ser más blancos, más largos, como tú quieras, más delgaditos, más gorditos, me es igual. Y luego está todo el capuchón del clítoris, que también es una cosa que hay que comentar mucho, ¿vale? O sea, el clítoris muchas veces hay que descapullarlo para tener más... Y eso son cosas que no se sabe ni encontrar. Entonces, el capuchón del clítoris forma parte de la anatomía de la vulva. Hay que conocerlo, hay que tocarlo y hay que saber dónde está, básicamente. Ya lo han definido ellas dos. ¿Qué nos encontramos? No me acuerdo ya ni de lo que te iba a preguntar. Mucha falta de información, mucha falta de información. Pero es que a la fecha de hoy mucha gente no sabe que la vagina no es la vulva. Claro, es la falta de información. Lo que yo me encuentro siempre es eso. Claro. Donde está el clítoris, no sé lo que tengo el clítoris. ¿Qué es lo que te encuentras en alquimia? Pues mucha falta de información, sobre todo. Y esa falta de información te hace que no te comuniques y esa falta de comunicación hace que te sientas mal y que tus emociones empiecen a fallar y que ya creas que ya no está bien, que ya no sirves, que si a partir de los 50 años ya para qué me voy a molestar en buscar nada más. Y todo eso es lo que yo encuentro siempre en alquimia. ¿Y tenés algún tipo de producto en alquimia que ayude a relajarte o a estimularte? Todos los aceites esenciales de la aromaterapia ayudan muchísimo. A través del sistema límbico, el sistema emocional, podemos potenciar la energía, podemos potenciar la oxitocina, la sensación de bienestar, podemos potenciar la líbido, podemos estimular que nuestras glándulas estén en continuo funcionamiento. También tenemos aceites esenciales que nos ayudan, que son fitoestrógenos, que ayudan a la sequedad vaginal. El aceite íntimo no solo es para potenciar el orgasmo y para tener una conciencia de que tienes ahí el clítoris, sino que también te ayuda a lubricar y evitar esa sequedad vaginal que tenemos o esa sequedad también de la vulva. O sea, tenemos muchos aceites esenciales a través de la aromaterapia. Como llegas al sistema límbico, al sistema emocional y enseguida pones en potencia la hipófisis y la pones en funcionamiento, haces y generas lo que quieres. Que puedes generar sensación de bienestar o como quieres generar, compras compulsivas, como nos pasa a muchas cuando entramos en una tienda y salimos con 10 bolsas. Y cuando salimos no sabemos en qué momento las hemos comprado porque esa estimulación te hace que seas impulsiva, impulsiva. Pues de manera que haces ese impulso, lo que quieres hacer con la aromaterapia, en el caso de alquimia no queremos eso, lo que queremos hacer es generar esa tranquilidad, generar ese bienestar. La persona que lo necesita y la persona que quiere tener energía y quiere estar en un estado de energía muy alto y estar muy activa, pues también. Y yo os he pasado esta tira de aceite esencial que es el palo de rosa. Porque el palo de rosa ayuda a equilibrar y a ordenar las emociones y los pensamientos. Y a todo el mundo le resulta familiar el palo de rosa, porque yo cuando hablo del palo de rosa siempre pongo un ejemplo de que hay tres aceites, tres aromas que nos han conectado mucho. Nosotras a las mujeres, uno era la rosa búlgara, otro el jazmín, ahora está mucho el sintético en el perfume, pero antes no. Era el jazmín y era el palo de rosa. El palo de rosa era como el menos conocido, ¿no? La rosa te generaba ocitocina, sensación de bienestar y de amor y de quererte. El jazmín te provocaba sensualidad y el palo rosa te ordenaba los pensamientos y las emociones y te daba tranquilidad. Y esto era Chanel número 5. Y Marilyn Monroe se lo ponía para dormir. Pero ¿por qué se lo ponía? ¿Para oler bien? ¿O por qué se generaba esa sensación de bienestar, de calma y de amor que tanto necesitaba, ¿no? Cuando se iba a dormir, arroparse con ella misma y sentir esas emociones a un nivel mucho más interno. Y esto es lo que hacemos con Arma Terapia. Se iba a preguntar qué beneficios o que podéis aportar desde cada una de las empresas al paciente o al cliente, pero creo que más o menos está respondido, a menos que queráis añadir algo más. Yo decir que con alquimia hemos sacado, no sé si está aquí sila, bueno, con vuestro aceite... Íntimo. Íntimo, maravilloso. Función. Hemos hecho un pack con sila. Sí. Entonces está sila y está el aceite íntimo. Son absolutamente compatibles. Se han hecho, bueno, pues investigaciones y entonces tenéis este, que es una gotita. Es una gota. Una gota que es maravillosa. Huele de fábula. De la misma manera que nos ponemos nuestra crema para lucir y sentirnos bien, pues también el cuidado del clítoris. El cuidado del clítoris con la rosa búlgara, el jazmín, el jazmín, el geranio, el ilan-ilán, que te crea esa energía, esa potencia, que te hace no solo, porque te lo puedes poner cada día al aceite íntimo en el clítoris. Simplemente no para estar orgásmica y ir, sino para tener la sensación de que tú tienes algo ahí vivo y que tiene una potencia de energía que están con miles de terminaciones nerviosas afluyendo en ti y dándote un flujo sanguíneo que te hace sentir que estás viva. Y entonces la fusión con esto era como un poco para estar presente, para tenerte tú, conocerte tú, vibrar tú contigo y sentirte fuerte y explotar por dentro, porque realmente es una explosión de energía. Y es estar, es lo que tú explicabas, y además es estar en, se ha puesto muy de moda, pero siempre ha existido, en este mindful sex. Es decir, estar en el momento presente, muy consciente de nuestras sensaciones, en un mundo que va a mil por hora. Ya no, ya muchas mujeres, y hombres también, ya no toman el tiempo. Pero eso, Valeria, nos cuesta muchas veces llegar al orgasmo, porque no estamos en el orgasmo. Estamos en la peluquería, estamos en el niño, estamos en qué voy a hacer mañana, estamos en qué mi jefe me ha gritado, y estás en esa sensación, pendiente todo el rato, y es imposible conectarte contigo misma si estás en esa fusión. Entonces, claro, pasas por ahí y dices, espera, ¿ya hemos acabado? Porque ya has estado pensando en miles de cosas y no has estado pendiente de ti, que es lo más importante. Tenemos que frenar un poco, de verdad, porque el sexo requiere estar al 100% en él. Si no, es un tiempo desperdiciado, realmente, es una pena. Si ya no tenemos tiempo... Sí, sí. Por eso los aromas te ayudan muchísimo a estar... En el momento presente. En el momento presente, te ayudan muchísimo. Bueno, hay un libro, ¿no?, que se llama El poder de la hora, que fue un bestseller, precisamente por eso, ¿no?, por tomar conciencia y estar plenamente en el momento. Sí, totalmente. En el momento en que haces una conexión, como actúas llegando a la memoria más remota en ese momento, tu cerebro se pone en funcionamiento, actúas recordando, actúas con la memoria y es como un momento de reseteo, ¿no? Y dices, estoy aquí. Y es ese momento en el que puedes aprovechar para estar ahí en el orgasmo y en la vibración. Muy bien. Pues ahora es vuestro turno. Entonces, Claudia, si me puedes ayudar a recoger fichas, por favor. Igualmente, quien quiera hacer la pregunta en voz alta, estupendo, si no, voy a leer. Mientras que recogen las fichas, aprovecho a hacer una pregunta porque yo recuerdo una vez que estuve escuchando a Valerí y Tasso y hablaba la diferencia entre el orgasmo clitoriano y vaginal. ¿Nos puedes contar? Porque me dejó estupefacta y creo que también os va a sorprender. Bueno, y mucha gente ya conoce un poco de dónde viene esta dicotomía. Y también diría que como no tenemos suficientes topicazos, nos los inventamos. Por ejemplo, está muy de moda ahora hablar de los 13 tipos de orgasmo. Bueno, señoras, señoritas, el orgasmo es uno. ¿Se siente un orgasmo o no se siente un orgasmo? Otra cosa es de qué manera llego al orgasmo. Entonces, puedo llegar al orgasmo, luego contesto a esta dicotomía, a través de la estimulación del clítoris, a través de la estimulación de los pezones, en mi caso a través del cuero cabelludo con mi magnífico peluquero. ¿Cómo se llama esto? Un orgasmo cuyo cabello... Capilar. Capilar. ¿Verdad que es ridículo? El orgasmo se siente. Otra cosa es cómo llegamos a él, ¿no? Pero se ha puesto muy de moda porque la sexualidad, que lo queramos o no, siempre gusta que se lean cosas nuevas. Por cierto, todo ya se ha hecho, que lo sepáis. Otra cosa es que se usen neologismos o palabras en inglés para volver a poner de moda alguna práctica erótica. Entonces, el orgasmo es uno. Bien, el tema de esta dicotomía que todavía está a la orden del día sobre el orgasmo vaginal o el orgasmo clitoridiano, viene del psicoanálisis de Sigmund Freud, que clasificaba a las mujeres en dos. Mujeres maduras y mujeres inmaduras. Las mujeres maduras, como no, en un modelo de sexualidad muy masculino, tenían que tener un orgasmo a través de la penetración. Y las mujeres inmaduras, pues, eran aquellas mujeres que no conseguían el orgasmo a través de la penetración, sino a través del clítoris. Es decir, que ya de entrada se juzga a la mujer. Es decir, ah, sí, tú para el coito vas bien. Es más, te necesitamos. Entonces, todavía, todavía, primero decir que la vagina, la doctora me lo va a explicar mejor, la vagina no tiene terminaciones nerviosas por sí misma. Si os ponéis esta noche los dedos en la vagina y empezáis a moveros, es muy difícil saber exactamente dónde están los dedos, ¿vale? Ahora, si tocáis el clítoris, ya sabéis que habéis tocado el clítoris. Con lo cual, se nos ha vendido esta dicotomía entre mujeres maduras e inmaduras. Por eso, muchas mujeres van a la consulta a verme y me dicen, estoy desesperada, yo solamente tengo un orgasmo cuando me estimulan el clítoris, pero es que mi marido me va a dejar. Porque yo le digo que no siento nada durante el coito. Ni yo, querida. Ni yo. A ver, también el orgasmo es psicológico, ¿eh? Es decir, no estoy diciendo que una mujer que me viene y me dice, Valeria, y con el coito siento orgasmos. No estoy diciendo que mienten. Pero lo que sí es cierto es que la gran fuente de placer, primero está aquí, y luego, pues, obviamente, el clítoris. Yo lo decía porque nos contaste una vez que la anatomía del clítoris llega desde fuera hasta dentro. Entonces, cuando una tiene un orgasmo vaginal, en realidad lo que estás estimulando es la prolongación del clítoris, ¿no? Sí, porque el clítoris más o menos medirá 12 centímetros, a pesar de que lo único que vemos es la puntita del iceberg. 12 centímetros, ¿eh? Y tampoco... Es un veneno que recubre el canal vaginal. Así es. Es exactamente lo mismo, además, con su glande, con su capuchón. ¿Con todo? Con todo, pero ¿verdad que no nos peleamos a ver quién tiene el clítoris más grande? Es decir, bueno, y a ti cuánto te mide, ¿no? Esta necesidad absoluta de remarcar la masculinidad y la cereza sobre el pastel, que es la virilidad en el fondo, a través de medidas, lo único que hace es generar a gente muy infeliz. Porque es inevitable generar también agravios comparativos. Nadie sabe lo que mide la vagina. Seguro que pocas de vosotras lo sabéis. El clítoris 12 centímetros, la vagina más o menos... Bueno, la vagina es democrática. Aunque vida nueve... Sí, más que suficiente. Más que suficiente. Entonces... Perdona, me he perdido. No. Ah, no. Entonces, el clítoris, ¿os acordáis? Es como una Y al revés, ¿vale? Con el glándulo del clítoris que sobresale, todavía no se pone la comunidad científica de acuerdo sobre el punto G. Cuidado. Cuando... Algunas mujeres dicen que tienen orgasmos a través de la vagina y muchos decimos es que es porque te ha rozado el punto G que en el fondo está del otro lado. De la pared vaginal y es una parte rugosa, pero en el fondo sigue se estimulando el clítoris. Eso es lo que se ha llegado a llamar el punto G de Grafenberg, que como no era un señor. Claro, es que los descubrimientos... Ahora, hay sexólogos y médicos que hablan sin ningún... Y ginecólogos que hablan del punto G y otros que niegan su existencia. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Y no hay estudios absolutamente concluyentes. Yo cuando empezaba a escribir era de las primeras que negaba la existencia del punto G. Lo digo porque, bueno, imaginaros cómo cambiamos. Ahora no lo niego. Sé que aquí hay algo muy interesante. Pero no nos acabamos de poner de acuerdo. Y seguimos así. Pero cuando hay un orgasmo que aparenta... O cuando se habla tanto del squirting, se habla del squirting que es la eyaculación, en fin. Que luego no sabemos lo que es un orgasmo, pero hablamos de... Tres de squirting por todas partes, que eso también me hace reír un poquito. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué más está? Pero da igual. Muchos dicen, muchos científicos dicen que tiene que ver con el punto G, otros con las glándulas de... Al final es lo que sacas. Exacto. Las glándulas de esquina. O si, los orgasmos. O sea, pues a veces cuenten y decir, ah, bueno, bien. Exacto. Es que bien por ti, probablemente. Sí. Aunque muchas mujeres se sienten muy mal. Ay, lo he dejado todo desperdiciado. Bueno, porque nos han vendido toda la vida la lejía y el limpiar. Exacto. Todo el tema de limpiar a la mujer. Entonces, tenemos una relación con la limpieza muy arraigada. Mira, de las preguntas veo que hay dos que están vinculadas las dos con el sexo tántrico. Una es el sexo tántrico. No se habla realmente. Es cierto que el hombre puede tener muchos orgasmos sin eyacular. Y la otra es el tema del tantra. ¿Por qué tiene tanto ocultismo y no se practica con regularidad? Porque la gente no sabe lo que es el tantra. ¿Qué es el tantra? El tantra no es estar ocho horas penetrando a una pareja. El tantra es un todo. La sexualidad es una pequeña parte del tantrismo. Del tantra. Para llegar a lo que los que saben de tantra y que están en manos de un gurú de verdad, pues, llaman la inmortalidad. ¿Vale? Por supuesto que un hombre puede tener muchos orgasmos sin eyacular. También, a ver si Marta nos puede aclarar eso, porque la comunidad científica tampoco acaba de ponerse de acuerdo sobre si está bien no eyacular o si está bien eyacular. Que hay mucha gente... Bueno, por el tema de la energía que vas a perder... Bueno, pero a nivel científico. Sí, sí. Y también hablan de dos, en el caso del hombre, de dos tipos de orgasmos. El orgasmo cerebral y el genital. El genital es el que va acompañado de la eyaculación. Claro. Y el multiorgasmo es llegar a ese punto clímax. O clímax, bueno, también lo explican como un clímax. Cierto, cierto. Que es un orgasmo más cerebral. Y luego también está en la eyaculación retrógrada. O sea, es que ahí ya... Que es eyacular, pero no eyacular. Es decir, que el semen... Eyaculas hacia la vejiga. Exacto. Vuelve a la vejiga. El camino contrario. Lo que nos falta por saber. Entonces ahí... Entonces... Podemos quedar la semana que viene también para... Lo que está pasando con el tantra es que se nos ha vendido un tantra, un tanto prostituido. El tantra no es como la iglesia católica. El tantra no hace apología de su conocimiento. Otras religiones sí. El tantra no. Es decir, no es exógena. No está... No se difunde hacia el exterior. Es algo que se hace en pequeños círculos. Pero en Occidente... Cosa que me parece muy bien. Porque, bueno, al fin y al cabo nos vamos... Pues vamos aprendiendo cosas. En Occidente se ha traído un tantra, por llamarlo de alguna manera. Y hay muchas academias que han florecido. Pero que no son absolutamente nada interesantes. Solamente es ir allí, que te expliquen cuatro cosas de Kundalini, Yoga y punto. Y ya está. Y con un poco de suerte, pues hasta puedes hacer el amor con el profe. No, ahora estoy con mucho humor, pero os aseguro que lo he visto. Sí, yo también lo he vivido. ¿Verdad? ¿Tú lo has vivido? Sí, yo lo he visto mucho porque en el mundo de la terapia solística existe... Existe mucho. ...también esa parte del tantra y ese ocultismo y ese aprovechamiento. Claro, claro. Supongo que habrá una versión correcta del tantra. Es decir, la versión correcta sería el aprender de nuestra sexualidad de una forma holística. Es decir, que al final nuestra sexualidad entendamos que somos un todo. Exacto. Realmente es que además en alquimia, no en alquimia propia, pero en nuestra masía hay una escuela de tantra. Tenemos unos profesores que se dedican al tantra, ellos... Sí, que se dedican a explicar un poco sobre la masía, que no lo deben de... Es una escuela, nosotros tenemos la Alquimia Academy, que es una escuela donde impartimos nuestras clases y las enseñanzas de la aromaterapia y de la cosmética natural, pero también es una masía donde acogemos a más personas que están dentro del mundo de las terapias holísticas. Y allí en esta masía que está en Tortella, en Girona, ya digo dónde está y todo, si alguien quiere mirarlo, Masía Cancans, allí también hay una escuela de tantra y hay profesoras y profesoras de tantra. Serio. Claro. Serio, realmente. Y van con los niños a las clases de tantra. En breves líneas, ¿qué es lo que se enseña entonces? Porque sabemos lo que no es, pero qué es. Se enseña un poco a lo que es el amor y la sexualidad, pero enfocado en un todo. Acompañado también de la familia, acompañado de la pareja, acompañado de la comunicación y acompañado también del amor. Y no hay necesariamente relaciones sexuales porque la gente lo ve así. Por Dios, por Dios, a veces vienen con sus hijos a esas charlas, hablar de la sexualidad en pareja y también hablar de otras cosas del tantra, que es la familia, que le dan bastante importancia. Y hay tantra para mujeres, ¿verdad? ¿Y qué? Hay tantra para mujeres. Hay tantra para mujeres, y hay mujeres de tantra, claro, y profesoras de tantra para mujeres, para poder también enfocar el tema de la sexualidad de una manera más abierta, lógicamente, y más como estamos ahora en el mundo nuestro, estamos más cómodas entre mujeres y hablando. Y que un profesor de tantra es como que, vamos a ver, en cambio una profesora de tantra es como, tócate ahí o puedes hacer, y esta parte existe y tal, que un hombre es como un poco incómodo. Y entonces hay mujeres que se dedican y que saben muchísimo ya muchos años. Y luego, yo siempre recomiendo cuando no se tiene mucha idea en hacer, en el caso de las mujeres, tantra para mujeres, con una profesora, y luego el tantra en parejas. Claro, luego está el tantra en parejas, pero primero mujeres. Porque ya no hay una persona que entra y que puede en un momento dado venderte algo que no es, sino que vayas con tu pareja para tener sesiones individuales. Con sesiones individuales. Y empezar poco a poco a meterte en este mundo que es precioso. Y a bailar con el orgasmo, porque también con baile también puedes tener un orgasmo, con la visión puedes tener un orgasmo, con el gusto puedes tener un orgasmo, con el olfato puedes tener un orgasmo. Eso que decíamos al principio, que muchas veces lo hemos basado en los aparatos genitales, los órganos genitales, cuando en realidad es mucho más. Y también habíamos comentado antes que es verdad que es un tema que parece a veces tabú, que a veces nos da vergüenza hablar, así que para romper esos tabúes y esas vergüenzas, precisamente os animamos a hacer preguntas. No sé si alguna, si alguien va a hacer alguna pregunta en voz alta. ¿Alguien va a romper el hielo? ¿Nadie quiere preguntar nada más? ¿Sí? Yo quería preguntar, Valeria lo ha mencionado brevemente, pero el papel del cerebro en un orgasmo, o sea... Tenía tantas cosas en la cabeza, justamente. Sí, pero no, obviamente, el cerebro ante todo. Fíjate que, y además es que si no entrara el cerebro en nuestra sexualidad, un orgasmo podría ser como algo que molestara, ¿no? Es decir, también, por eso siempre hablamos de que la sexualidad no es natural, es cultural. Porque si fuera natural, si no nos hubiesen enseñado lo que es un orgasmo, podría ser como poner los dedos en un enchufe y decir, tiene que haber. ¿Es que es verdad? ¿Por qué reconocemos esto como un orgasmo, como algo que nos hace sentir placer? Porque es cultural. Si no hubiese esta base cultural, pues sería cualquier cosa, cualquier cosa. Y además me imagino que la sexualidad sea diferente a lo mejor en una tribu que en otro lugar con otra cultura diferente, ¿no? Totalmente, y eso también, lo que apuntas es muy interesante, Sandra, porque si fuera completamente natural, entonces estaríamos todos manteniendo relaciones sexuales de la misma manera. Sin embargo, pues existe, la moral no es universal. No es lo mismo mantener relaciones sexuales en Japón que en Malasia, que en Estados Unidos o que en Papua Nueva Guinea. Con lo cual, eso demuestra que hay toda una formación alrededor de la sexualidad. Si fuera solo biológica, que no hay una parte biológica, obviamente hay una parte biológica, pero muy pequeña. Pues si solo fuera biológica, natural, como lo suelen llamar muchos, yo digo que lo natural solo está en los pulpos. Sexualidad de los pulpos, totalmente natural, cultural la nuestra, ¿no? Pero si fuera totalmente natural, ¿para qué hablar de eróticas? Hay muchas maneras de hacer el amor. Tenemos gustos diferentes, pues ¿para qué? Si no fuera cultural, estaríamos todos... Creo que también la importancia son los preliminares, antes de llegar a... Ya no hablamos de preliminares, el preliminar está del principio al final. Pero hay que disfrutar también con... Claro, hay que jugar siempre. Creo que lo que quieres decir es que esos preliminares, no sé si me equivoco, esos preliminares no hemos de dejar de hacerlos durante, ¿no? Es decir, que no solamente es el preliminar y luego ya nos enfocamos solamente a los órganos genitales, sino que hay que continuar que la piel es todo el cuerpo, ¿no? Dos metros cuadrados, dos metros cuadrados. No me gusta la palabra preliminar porque etimológicamente significa en el umbral de. ¿Qué queremos decir cuando decimos en el umbral de? Queremos decir en el umbral del coito. Entonces el preliminar, y todavía mucha gente lo entiende así, es lo que precede al coito. Con lo cual, si seguimos hablando de preliminares, volvemos a caer en este modelo de sexualidad masculino. Si vemos el juego, por quitar la palabra preliminar, pero te he entendido, ¿eh? Sí, sí. Pero me has dado pie a... Lo que decía el juego, tanto con las caricias, con juguetes, que también los juguetes son mucho tabú, también veo que muchas veces no saben jugar con juguetes. Y hay gente que a lo mejor está con una paleta y luego vuelve a otra y alucina porque es de juguetes y de experiencias que no he vivido con otra persona. Claro. Supongo que también muchas veces ven el juguete como un sustituto a esa persona, ¿no? Y también se puede integrar en la relación sexual, ¿no? No es contra o sin ti, sino que puede ser parte de, ¿no? Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacer. Sí. Bueno, nos hemos animado, ahora sí. Venga, empezamos. Pero ¿qué te entendías? Te pedo, ¿no? Lo que me gustaría preguntar es qué determina que, por ejemplo, cuando llegas al orgasmo puedas tener una sensación de abatimiento, de cansancio, por ejemplo, ¿no? O de otras mujeres que son un continuo constante, ¿no? Una vez tú ya estás en el momento aquí, ahora presente, ¿no? ¿Por qué hay personas que por naturaleza pueden seguir durante mucho rato y otras que necesitan como parar para volver a empezar? Esto quizá la doctora nos puede responder, ¿no? ¿Quieres responderle alguna de vosotras? Me encantaría, pero no. A mí me fascina este tema, pero bueno, tampoco quiero acaparar. Yo creo que eso forma parte de tu naturaleza, ¿eh? Sí, ¿no? No está médicamente, orgánicamente prescrito. Es tu naturaleza, es como el hombre que necesita dormir y el otro que necesita, que se ha descargado y se va a jugar a fútbol. Hay mucha tensión descargada, ¿eh? Sí, te descargas. Las mujeres, bueno, normalmente nos cargamos, pero como cada una funcionamos con un patrón totalmente diferente, no hay una ley escrita. Y como no hemos hablado hasta ahora de todo esto, pues parece que sea anormal la que descansa y la que sigue. Bueno, supongo que también, al final como el sexo ayuda también a reducir el cortisol y el cortisol al final es un anestésico de alguna forma, nos ayuda a relajarnos, ¿no? Entonces eso debe influir seguramente. Muchas mujeres, después de tener un orgasmo, entran en un estado de melancolía, de tristeza tremenda y se sienten raras. Pero es algo también que es natural. Sí, hay que normalizarlo todo. Sí, y luego, cuando conoces muy bien tu respuesta sexual, puedes encadenar un orgasmo tras otro. Te aconsejo que experimentes, que no te obligues a decir, bueno, a partir de ahora a ver, no, no, no. Pero fluye, 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 de verdad, y ya verás. Y también diré otra cosa. Las mujeres que han conseguido encadenar un orgasmo tras otro, han sido mujeres... No quiero hacer de esto un patrón, ni tengo la verdad absoluta, pero las que he conocido han sido mujeres de 40 para arriba. cuando ya empezaban a tener menos pudor cuando ya empezaban a conocer su cuerpo aceptar su cuerpo, su sexualidad entonces, bueno no es una cuestión de edad pero un poquito sí y de seguridad, porque una cosa que te trae la edad es seguridad en una misma, yo pienso que la edad si te puede traer más arrugas, más celulitis, lo que quieras pero también te ayuda pero te ayuda a tener más autoestima más seguridad y creo que está tan relacionado la seguridad y la autoestima con el placer y la obtención de ese orgasmo, o no, simplemente del placer que probablemente por eso esa mujer se libere y se permita disfrutar de esa forma había otra pregunta por aquí, verdad bueno, es que justo venía relacionada a lo que estabais ahora mismo comentando yo tengo una pregunta la mujer con una buena salud sexual, etc sin seguridad y todo esto a mí ya que va haciendo ser más mayor pues quizás hacia cerca de los 50 vas pensando, ¿no? que ves ahí en la frontera cuando va a empezar a bajar esa posibilidad de que va a caer la líbido con la edad cae la líbido si hay algunos indicios que hacen ver que empieza a haber ese posible problema y si hay algo que se pueda hacer para que eso se haga ahí Valeria, tú puedes hablar pero yo conozco la parte totalmente contraria que es a partir de los 50 me libero ya no tengo problemas y disfruto muchísimo más del sexo y mi líbido está más alta que nunca pero también es verdad que a partir de cierta edad ojo, primero decir una cosa que creo que os va a gustar mucho el clítoris no envejece exacto y si pones aceite íntimo menos y el de cierta edad de entrada no envejece pero sí que es verdad que cuando vas entrando en el climaterio estás en un momento de perimenopausia y luego te llega la menopausia etcétera etcétera claro, tus niveles de hormonas el clítoris no envejece pero el motorio exacto entonces perdona no, no es muy interesante lo que estás diciendo el clítoris no envejece pero el envoltorio como dice la doctora sí ¿cuál es el mejor remedio? trabaja ¿no? esta sexualidad claro y luego los cambios físicos que no te afecten porque como somos mente y emoción claro si tienes un cambio físico ya no te encuentras bien si estás más gordita si te estás más arruga equivalente a un periodo de lactancia ¿no? un car con el que estás también claro todo eso también te hace que no te encuentres con ganas de pero porque tu mente también se pone en funcionamiento de no me encuentro bien no tengo ganas o sea en resumen sería que hay un cambio físico parcial ¿no? el clítoris no cambia pero sí que envejece las otras zonas con lo cual lo que hablábamos de reforzar el suelo pélvico etcétera hay cambios hormonales que también deben de afectar ¿no? sí pero que por otro lado también mentalmente estamos unas descargadas y más relajadas y eso también podría compensarlo perfecto ¿había otra pregunta por aquí? sí si el coito anal o la penetración anal puede provocar un asmo sí ahora hay que tener en cuenta bueno primero el gusto de cada uno ¿no? o de cada una en este caso luego también tener en cuenta una cosa fundamental es que el ano y el recto claro la cosa es el ano y luego el recto están hechos para expulsar no para recibir bien pero en base a esto con muchísima paciencia muchísimo amor mucha lubricación como si no hubiera mañana se puede mantener unas relaciones anales satisfactorias pero las mujeres que practican o bien tienen un orgasmo porque es muy psicológico es esta sensación de simbiosis de decir bueno ya el otro soy yo o yo soy el otro que también pasa con la penetración vaginal ¿no? pero quizás por entre comillas este tema un poquito más tabú del que no se suele hablar porque parece que es sucio entonces este interdicto esta prohibición genera más morbo no nos olvidemos de que hacemos el amor y una relación sexual satisfactoria necesita del morbo el morbo es el sustento si no hay morbo si no hay chispa magia algo de prohibición no estoy hablando de nada del código penal pero algo de prohibición te toca un poquito en el baño de Juno House nos van a echar de Juno entonces la relación va a ser muy satisfactoria pues pasa lo mismo con el sexo anal pero siempre recomiendo cuando se está iniciando que obviamente haya mucha estimulación del clítoris a la vez porque el ano no lubrica nada pues hay que darle un poco de ayuda pero hay mujeres que no se estimulan el clítoris pero que han tenido relaciones anales y han tenido orgasmos maravillosos yo no lo he conocido todavía nunca es tarde pero entiendo que es fundamentalmente psicológico claro ¿hay alguna otra pregunta en la sala? ¿alguien más atreve? bueno pues damos por cerrado el acto pero antes de marcharnos yo estaba pensando ahora por la parte de alquimia ¿qué tipo? o sea ¿existe algún tipo de aromaterapia que ayude a tener un tipo de relación u otra? es decir una relación más excitante o una relación más romántica ¿qué nos recomiendas? por ejemplo cuando trabajamos con unas cites esenciales como el patchouli y el ylang-ylang te desinhibe totalmente son un poco como narcóticos por decirlo de alguna manera y entonces te dan esa sensación de euforia y con el patchouli el aceitero hippies años 60 era oli a patchouli por todas partes claro es que cuando hueles patchouli tendrán ganas como de desnudarte y salir al campo ¿no? y muchas veces pasa eso y con el ylang-ylang también es como un aceite de ataque sexual ¿no? que te estimula mucho la sexualidad la rosa te ayuda mucho a las relaciones amorosas porque te genera esa sensación de bondad de corazón el jazmín te despierta la sensualidad y te ayuda a bailar incluso y te ayuda a estar un poco más erótica y luego hay aceites que son grandes ansiolíticos que te ayudan a calmarte y a enfrentarte a lo mejor a tus miedos y a esa parte que tú no quieres conocer de ti y muchísimo la aromaterapia te ayuda muchísimo ¿y dónde os encontramos María? en alquimia ¿pero dónde? porque estáis en Rambla Cataluña y ahora ya no ahora estáis en Cuncel de Sem en Cuncel de Sem tenemos la tienda perfecto el número no me acuerdo pero tengo ahí porque hay compañeras que me prenden así ¿eh? muy bien 304 aquí la he mirado yo y sí la aromaterapia te ha llevado muchísimo a estimular la líbido muchísimo a estimular tu sexualidad evitar la sequedad vaginal la sequedad de mucosas a estar eufórica a estar tranquila o a estar enérgica a ese momento que ella decía estoy muy cansada pues huele un aceite que es un pie preparado que es energía energizante y vuelves a empezar bueno pues eso pero al final claro lo compartes con tus amigas y demás y ves que todos hay un fallo bueno también dirás bueno a ver también a veces dices bueno después de ¿qué trabajo tienes? ¿de qué estás trabajando? ¿cuántas horas? porque son 14 horas de trabajo también influye entonces el tipo de trabajo y tal pero todo eso te va a ayudar la aromaterapia te ayuda ese impulso ese impulso que necesitamos mucho emocionalmente y el olfato es un gran aliado nuestro muy bien no sé si Marta quieres aportar algo algún consejo de que nos conozcamos mejor yo creo que no que hemos hablado muy bien utilizamos el espejito el espejito es fundamental el espejito mágico el espejito es fundamental y mágico perfecto y Valeria ¿quieres decir algo para cerrar? si yo cerraría invitándoos a masturbaros mucho ahora no incluso para responder a tu pregunta ahora no no había caído María hay un tópico que es enorme como una catedral que dice que cuanto más te masturbes menos deseo sexual vas a tener es al contrario al contrario vale claro cuando te hablan de un futbolista no es que por la noche no pueden tener relaciones sexuales están encerrados porque al día siguiente necesitan más energía seguramente por esto también del tantra que decían si eyaculas una gota de semen son 40 gotas de sangre eso es lo que se dice en tantra con lo cual pierdes supuestamente muchísima energía pero cuanto más una se masturbe más va a lubricar naturalmente más va a irrigar toda esta parte más va a trabajar su suelo pélvico más ganas vas a tener más energía vas a tener y rejuvenecida y rejuvenecerte totalmente totalmente bueno esto es como cuanto más comes más hambre tienes en navidad y no te quedas más pequeña no no yo me acuerdo del tópico de mi edad es verdad te dan comida que no crecerás y cuando veías a las chiquititas decías se ha tocado se ha tocado claro en navidad comemos cenamos no vuelve nada el resopón y seguimos y cada vez tenemos más hambre y hemos comido mucho o sea que al final estimula es una magnífica metáfora porque cuando me dicen yo no me masturbo yo no me toco yo no tengo orgasmos es como tener un estómago al que no se le da de comer alimento y el estómago poco a poco se va encogiendo y ya por mucho que le queramos dar de comer no entra a la comida ahora si le damos alimento permanentemente el estómago funciona muy bien el deseo funciona absolutamente igual es decir si no trabajas tu deseo si no te masturbas va a caer en letargo ojo mucha gente dice no es que ya no siento el deseo el deseo nunca desaparece a poco que lo trabajes es muy agradecido y también ayuda la literatura que tú también escribes sobre literatura erótica y también lo recomiendo como estamos hablando de comer os dejamos comer pero por favor un aplauso para los tres ponentes gracias 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 muy bien muy bonito gracias